Nosotros éramos una organización de lucha, siempre decíamos. No, nosotros no somos un sindicato, somos una organización de lucha que sirve para lo que sirve, para luchar por nuestros intereses, por todas estas ideas obreras, más igualitarias, por esto. Si no, esta organización no tiene sentido. Claro, llega el momento en que hay que legalizarse, porque si no, ¿qué somos? Es que si no, no podemos ir a las mesas de negociación, porque no nos reconoce. Y venga, va, nos legalizamos. Hombre, no podemos estar cambiando continuamente de representantes, porque la patronal quiere tener un interlocutor y que ese es un poco, un tiempo. Porque no puede estar cada día hablando con uno, cuando lo realmente provechoso para nosotros era que cada día o iba uno, ¿me entiendes? Diciéndole la misma cosa, quizás de modo diferente, y sin posibilidad de consensuar ni de decidir. Tenía que venir a explicarnos y a preguntar qué coño hago. Pero eso no puede ser. Venga, se perpetúan los delegados. Hostia, no puede ser tú. Seguir escribiendo en estos papeles aquí en blanco, que luego se pierden y no se saben ni de dónde son. Hay que poner un membrete aquí. Hombre, tenemos que tener un anagrama, ¿no? Claro. Joder, ¿un anagrama? ¿Y para qué? Pero si para luchar no se muerto un anagrama. Hombre, pero es que yo tengo que enviar a veces un escrito a otras organizaciones. Pues, venga, un anagrama. Bueno, oye, al entrar a nuestro local tendría que haber una pancarta, joder, un congreso. Pues bueno, como viene la prensa, vale la pena poner detrás nuestro anagrama, nuestra consigna, nuestros líderes, nuestro no sé qué. Y venga, todo eso va convirtiéndose en esto que tú decías. Una organización o una estructura que tenía un objetivo muy claro, que servía, que valía, acaba quedándose paralítica para unas cosas y potenciándose para otras en la medida que se introduce en la lógica del sistema. ¿Entiendes? Y bueno, hoy ya no la reconoce ni su padre. Ni su padre. Ni su padre.